Están de colores, se vean bien bonitas, pero me dan miedo. Vean, es que la palmera no me deja tomarlas muy bien, pero creo que sí se alcanzan a distinguir un poco. Ah, vean. Ah, vean, ¿pueden ver? Creo que sí se alcanza a distinguir un poco estas nubes de colores ahí. Ah, son extrañas. Ah, vean. Ah, es que las, la palma me impide grabarles bien, pero ahí están. Creo que sí se alcanzan a distinguir.